Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, pero tenemos que trasladarnos hasta el Palacio de Miraflores. En sus inmediaciones se encuentra Jesús Manzanares, porque ha comenzado esta reunión del Presidente de la República con los Consejos Populares Presidenciales. Jesús, buenas noches, adelante. Así es, compañero Luis Marcano, en efecto, en las imágenes, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a incorporarse a esta asamblea de los Consejos Populares Presidenciales en nuestro país, que, como sabemos, es una instancia nueva de trabajo del Poder Popular, de coordinación con el pueblo y el gobierno, un poco para achicar las distancias que existen entre las instituciones del Estado venezolano y, por supuesto, el gobierno nacional. Allí lo vemos con el puño cerrado, el puño de hierro de Hugo Chávez, y es que el pueblo venezolano, en todos los sectores de la vida nacional, le ha pedido al Presidente Nicolás Maduro, mano dura, como en efecto, pues, a través de distintas medidas, ha colocado en función de darle mayor suma de felicidad al pueblo venezolano y, por supuesto, garantizar el funcionamiento político del país y el funcionamiento económico de la patria. Y allí saluda a Will Rangel, que es miembro del Consejo Presidencial del Poder Popular para los Trabajadores, uno de los nueve consejos que hasta ahora se ha constituido, entre ellos el de los jóvenes, las mujeres, también las personas con discapacidad, los adultos mayores, los trabajadores, y, por supuesto, también las mujeres. Sin duda alguna, imágenes que hablan de una nueva etapa política en la Revolución Bolivariana, un espacio de coordinación entre el pueblo, mucho más directo, con el gobierno nacional, que da al traste del Estado burgués para instaurar en nuestro país un Estado popular basado fundamentalmente en la toma de decisiones por parte del pueblo organizado en cada uno de los espacios y territorios de Venezuela. Aquí está la diversidad dentro de la diversidad de la Revolución Bolivariana, los estudiantes, las mujeres, los trabajadores, por supuesto, los jóvenes, también... Un gran saludo, queridos hermanos y hermanas de los consejos presidenciales de gobierno popular. Bienvenidos, bienvenidas hoy 19 de febrero. Voy a pedir cadena nacional de radio y televisión para conectarnos y comunicarnos con el pueblo de Venezuela. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. La patria venezolana, desde el Palacio de Miraflores, con los consejos presidenciales de gobierno popular. Un abrazo, queridos hermanos, hermanas. Se encuentran presentes los delegados y delegadas del Consejo Presidencial para las Comunas, Consejos Comunales. El Consejo Presidencial para la Juventud y los Estudiantes, Estudiantes de la Patria, Movimiento Estudiantil de la Patria, que viva la juventud. Es el movimiento estudiantil y la juventud, en el concepto amplio de la unión de la juventud. Aquí está el Consejo Presidencial de las Mujeres de la Patria. Mujeres, bienvenidas, movimientos sociales, Consejo Presidencial, saludo a todas las mujeres, las lideresas de la patria. El Consejo Presidencial de los Pueblos Indígenas Originarios, hermanos y hermanas de la patria india, bienvenidos al Palacio de Miraflores. El Consejo Presidencial de la Cultura, los poetas, pensadores, artistas y cultores de toda Venezuela, bienvenidos a ir con sus instrumentos. Estamos en el 30 aniversario de la partida de Alí Primera. ¡Que viva Alí Primera! Con su canto, su poesía, su mensaje, la verdad de Alí, que es la verdad de la patria perpetua, de la patria profunda. Igualmente quiero saludar a mis hermanos. Precisamente iba a saludar al Consejo Presidencial de la Clase Obrera venezolana, trabajadores, trabajadoras, compañeros, compañeras. ¡Igualmente el Consejo Presidencial de Campesinos, Campesinas, Pescadores, Artesanos, Artesanas! Y además un saludo a todos los trabajadores del campo, de los ríos, del mar, a los que producen el alimento, a los que tienen el compromiso de hacer el milagro de la Pachamama, producir los alimentos de nuestro pueblo. Igualmente he invitado a los comités organizadores y promotores de tres consejos presidenciales que vamos a instalar en las próximas semanas. Se trata del Consejo Presidencial de los adultos mayores, pensionados, pensionadas, nuestros abuelitos, abuelitas. Ese es el Consejo Presidencial que nos toca a nosotros dentro de poco. Bienvenido, igualmente he invitado al equipo promotor que está organizando la gran asamblea de instalación del Consejo Presidencial de Poder Popular de las personas con alguna discapacidad. Movimiento de hermanos y de hermanas. Un saludo desde aquí. Es el pueblo que era invisible y que la revolución bolivariana le ha dado poder el primer poder a hacerlo visible que sea el pueblo protagonista de su historia, de su vida y de la vida de la sociedad Gracias a quién? A nuestro amado e infinito comandante Hugo Chávez Frías Amado comandante de la patria Chávez vive La patria sigue y sigue y sigue y sigue victoriosa amorosa Bueno, también quiero saludar a el comité promotor del consejo presidencial de gobierno de la clase media y de la patria Bienvenidos, bienvenida a la clase media venezolana de todas las ciudades del país Vamos a hacer un evento importante de convocatoria de todos aquellos que quieren trabajar hacer patria producir hacer próspera nuestra amada Venezuela Igualmente quiero saludar de manera especial al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza a los vicepresidentes de gobierno Elías Agua la almiranta Carmen Meléndez la almiranta Carmen Meléndez Carlos Osorio Ricardo Meléndez Héctor Rodríguez Marco Torres y a todos los ministros y ministras del gobierno revolucionario camarada quiero saludar de manera muy especial al alto mando de nuestra fuerza armada nacional bolivariana al general en jefe Padrino López ministro y comandante estratégico operacional saludar a los comandantes del ejército bolivariano la armada bolivariana la aviación militar bolivariana la guardia nacional bolivariana mayor general Reverol está atendiendo un asunto de salud de su querido padre nuestro saludo a su familia comandante de la milicia nacional bolivariana también a los comandantes de las regiones de defensa integral las siete redes un abrazo y un aplauso del pueblo unión cívico militar gracias hermanos unión del pueblo y la fuerza armada el pueblo en armas el pueblo que tiene las armas de la república y el pueblo que produce, que trabaja, que lucha la unión cívico militar bueno esto es un evento muy importante quiero que lo asumamos así es un evento de trabajo el primer evento de este año lo tuvimos en enero para yo rendirle cuentas de lo que fue la gira necesaria que permitió a nuestro país mire, asumir la caída de los precios petroleros las alianzas con China Rusia Arabia Saudita Catarra Argelia todos los países de la OPEP yo llegué en medio de la emboscada económica hicimos una reunión de trabajo esta es la segunda reunión de todos los consejos presidenciales en plenaria del año la primera la hicimos algo así como el 18 de enero 19 de enero debemos hacer aunque sea una reunión de trabajo mensual todos los consejos presidenciales con sus propuestas sus agendas decisiones gobierno popular gobierno democrático en aquel momento estábamos nosotros bueno enfrentando las emboscadas de enero y dijimos vamos a salir victoriosos en enero y así fue salimos victoriosos en enero le entramos a febrero febrero rebelde febrero de historia estamos apenas saliendo de los carnavales verdad que explosión de cultura de alegría de amor tan grande fueron los carnavales 2015 carnavales de alegría se movilizó el 56% más de familias porque se moviliza en la familia entera 56% que verle la cara a eso varios millones de venezolanos y venezolanas se han movilizado una cosa característica que me decía el alcalde Jorge Rodríguez de Caracas me decía impresionante por lo general en Caracas se iba más de la mitad de la población a hacer turismo a visitar familia ahora salieron miles de miles de caraqueños y caraqueñas a visitar Oriente la Gran Sabana Mérida Táchira pero a Caracas vinieron más de 200 mil personas a visitar la ciudad de Caracas que se ha puesto bella a visitar los lugares históricos para que ustedes vean como va cambiando la vida del país me dijo el gobernador Tarek Al Aizami gobernador de Aragua que él quedó impresionado en Aragua por aquí está Sancocho saludo al otro beta de Aragua y de todo el país miren compañeros me quedo impresionado porque el museo de la juventud apenas lo abrimos el 12 de febrero en un pase en vivo aquí y ahorita nada más en carnaval asistieron al museo de la juventud me dice el gobernador más de 20 mil personas allí en la colina de la victoria a donde fue la batalla de hace 201 años pequeños datos toda la gente que fue a Mérida que fue a Morrocoy fue al estado Falcón el estado Vargas el estado Vargas que ha sido recuperado plenamente más de 700 mil personas fueron a disfrutar los servicios turísticos y de recreación del estado Vargas el turismo déjenme decirle queridos compañeros vicepresidente de economía ministro Andrés Gizarra compañero de planificación el turismo tiene que convertirse cada vez más ya lo es pero tiene que convertirse cada vez más en un gran motor de desarrollo de la economía de la sociedad y de la vida de Venezuela del siglo XXI el turismo gran motor un turismo ecológico sustentable sano un turismo histórico un turismo que embellece pueblos y ciudades y que embellece el alma de quien va a pasear con su familia y descubre la historia por aquí pasó Bolívar aquí fue la batalla aquí fue el lugar donde Zamora hizo la proclama de libertad de igualdad y de lucha contra la oligarquía por aquí pasaron los indios ¿verdad? la ruta de Chávez por aquí pasó Chávez tenemos que construir la ruta de Chávez bueno que es toda la patria entera un turismo histórico ecológico sustentable bonito para llevar a nuestros niños y niñas a valorar Venezuela cada vez debemos valorar más Venezuela cada vez debemos cultivar el amor el amor por nuestra patria y la fe la fe en nuestra patria cada vez debemos cultivar más los valores patrióticos auténticos de toda nuestra historia yo el sábado ya de carnaval sábado 14 día del amor ustedes celebraron el día del amor levanten la mano los que celebraron el día del amor ¿qué hicieron el día del amor? ¿siguieron el consejo que yo les di? abrazaron besaron amaron que viva el amor y que viva el pueblo que ama debemos amar 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 amados los unos a los otros y los otros a las unas y las unas a los otros amados todos bueno el día del amor yo hice una denuncia que se quedó corta muchachos muchachas jóvenes de la patria que están aquí y que me escuchan porque uno tiene el amor tan grande por nuestra patria por sus símbolos ¿verdad? es tan grande el amor que provoca indignación como se agrede la historia de Venezuela tan bonita historia y grande como se agrede a nuestro país ahora que nos agredan extranjeros que odian a Venezuela uno pudiera darle una explicación pero que propios venezolanos como es el caso de esta derecha maltrecha salga a apoyar a quienes desfiguran los símbolos de Venezuela y a justificarlo eso no tiene justificación yo lo denuncié aquí lo tengo otra vez se los voy a mostrar porque estamos hablando de patria ¿no? de amor de nuestra Venezuela de cuidar a nuestra Venezuela como la cuidamos ahorita y la disfrutamos en carnaval que fue un evento cultural humano de alegría el carnaval venezolano estamos hablando de cuidar nuestra patria como quien cuida a una niña su hija o su nieta o su hijo o su nieto no, a los niños lo que le da es amor cuidado lo que lo llenan a uno es de alegría a los niños ahora carnaval estoy seguro todo el mundo tiene la oportunidad de renovar su amor por su hijo por su nieta ¿verdad? porque comparte con ellos y los escucha y aprende con ellos tantas cosas los niños nos dan lecciones de espiritualidad de ética de historia de moral de vida a veces una pregunta de un niño o de una niña remueve todo los paradigmas que uno tiene los niños son una gran fuerza de transformación de la sociedad por eso tenemos que cuidarlo y además cuidar la patria como quien cuida una hija no dejar que nadie maldice hable de ella ustedes permiten que de una hija de ustedes se hable mal y porque permitimos que de nuestra patria se mal hable esta derecha maltrecha trate de malponer a nuestra patria en el mundo yo denuncié apenas una de los elementos que hay ustedes saben que de Madrid la derecha de Bogotá la ultraderecha y de Miami la ultraderecha han hecho un eje Madrid Bogotá Miami para conspirar contra nuestra patria y todos los días sacan barbaridades de Venezuela barbaridades todos los días ustedes a veces ni se enteran queridos compatriotas todos los días en la prensa de Madrid en primera plana salen mentiras manipulaciones para malponer a Venezuela una campaña contra Venezuela contra la revolución como se hizo contra Chávez también ahora la hacen contra mí como presidente de Venezuela es un centro de conspiración permanente Madrid Bogotá y Miami es un eje de conspiración y toda esa conspiración tiene el visto bueno de la derecha de Venezuela tiene la bendición de los dirigentes de la derecha venezolana fíjense ustedes por si no lo vieron un caricaturista que tiene libertad para decir lo que le dé la gana lo que no tiene libertad ni impunidad para ofender a Venezuela y que yo como presidente me quede callado cobardemente y no defienda los símbolos de mi patria de nuestra patria eso es lo que no tiene libertad ah lo convirtieron en un héroe porque yo lo nombré lo convirtieron en un héroe y le hicieron una entrevista por todos los medios de comunicación léanse las entrevistas de este señor Blado Baldo no sé qué cosa se llama es un típico cachaco que odia a Venezuela odia nuestra patria odia a Bolívar desprecia a Venezuela es esa visión cachaca santandereana que tuvieron sobre Bolívar sobre Venezuela de eso sabe bastante porque lo ha estudiado a profundidad y lo ha denunciado toda su vida el general en jefe maestro Pérez Arcai que está aquí pide un aplauso para este roble de la conciencia y la moral militar bolivariana de Venezuela entonces ellos pretenden que nos ataquen de Bogotá hagan barbaridades y nosotros nos quedemos callados entonces dicen no Maduro pretende censurar a la prensa mundial censurar nada lo que nosotros vamos a defender la dignidad el decoro el honor la moral de la patria venezolana frente a todos los ataques de esta gente lo hagan en Bogotá lo hagan en Madrid lo hagan en Miami lo hagan en Nueva York donde lo hagan fíjense ustedes todos los días aquí esta es una revista yo la respeto es una buena revista semana de Colombia yo la respeto y la leo de vez en cuando en esa revista sacaron en la edición pasada el escudo de Venezuela totalmente desfigurado mancillado fíjense ustedes ellos ponen antes el escudo de la cuarta república que traicionó a Bolívar y luego ponen el escudo de ahora un caballo desmoralizado ya sin fuerza ni para levantar la cabeza y lo que significa el caballo blanco en nuestra simbología histórica el caballo blanco es el caballo de Bolívar galopando libre hacia la independencia indómito luego ponen nuestras armas rendidas las armas de la república rotas y rendidas así nos quieren ver hermanos militares así nos quieren ver con las armas rotas rendidas y después ponen aquí donde va la las fechas históricas del 5 de julio ponen entonces desabastecimiento escasez desfigurado destrozado nuestro escudo yo le pido a ustedes jóvenes estudiantes en cada liceo en cada escuela maestros y maestras que me escuchan en cada universidad a la fuerza armada en cada unidad militar en cada escuela militar vamos a salir a defender los símbolos patrios de Venezuela de manera activa a explicarlo a motivar la admiración y el amor sobre nuestros símbolos vamos a hacerlo vamos a responder esta grosería de los cachacos santandereanos de Bogotá vamos a levantar el honor bolivariano de nuestra patria se los pido es lo primero que vengo a solicitar de ustedes consejos presidenciales con amor hagámoslo no puede ser que salga la derecha venezolana a apoyar esto y declaren a favor de quienes mansillan desde Bogotá los símbolos patrios aquí están nuestros símbolos verdaderos hermosos símbolos aquí está este me lo mandaron de regalo hermosos símbolos de la patria miren el caballo libre y liberado por la mano de nuestro comandante Chávez cabalgando indómito libre aquí están aquí está aquí está es el escudo de armas de la república aquí están las armas y nuestro pabellón nacional aquí están miren cruzados de donde salió el amarillo el azul y el rojo la bandera de los libertadores quien la diseñó Francisco de Miranda y quien la llevó victoriosa a Boyacá a Junín a Pichincha a Bomboná a Ayacucho a Carabobo quien la llevó victoriosa el caraqueño inmortal Simón Bolívar Antonio José de Sucre Rafael Urdaneta aquí están y las armas la lanza de la independencia las flechas y el arco de la resistencia indígena de Huaycaipuro y de nuestros pueblos originarios aquí están no están rendidas jamás están rendidas aquí está el machete de la batalla de los patriotas el machete victorioso de Zamora al que le temen los oligarcas aquí está el sable del libertador Simón Bolívar hermoso miren es una obra de arte nuestro escudo es una obra de arte hermoso aquí están los 24 estados el olivo la palma los cornucopios correctamente enlazados como señal de paz y toda nuestra flora nuestros frutos el cacao venezolano que hermoso nuestro escudo me siento orgulloso de ser venezolano y de tener un escudo tan hermoso hecho por los patriotas de todas las épocas y perfeccionado por nuestro comandante Chávez que viva el escudo de la patria que viva la bandera nacional que viva los símbolos de la patria no dejemos que los mansille nadie ni los cachacos santandereanos ni los traidores que viven en Miami ni la derecha franquista heredera de la colonia en Madrid que nosotra que nosotra no dejemos ¡Que se escuchen los tambores y los cantos libertarios! Y esto forma parte... ¡Esto es que es cultura! ¡Cultura popular! Miren, todo esto forma parte de un diseño que se ha hecho para desmoralizar a Venezuela para decirle a los venezolanos que no servimos para nada porque si ellos lograran desmoralizar y dividir a Venezuela crearían las condiciones para dominarla nuevamente. Ahora, cuando se hace campaña desde el exterior se hace afuera para tratar de meterle miedo a los pueblos del mundo que están buscando alternativas al capitalismo, al neoliberalismo, a la privatización al pitillanquismo y se hace de afuera con la impunidad y el apoyo financiero de las oligarquías y la derecha maltrecha del mundo. Es toda una campaña. Es toda una campaña. Yo quise convocar esta reunión especial para dos temas fundamentales. Uno, las tareas de gobierno Ya se lo dije en una reunión más pequeña a un grupo de delegados, coordinadores que ustedes enviaron una reunión que hicimos en el Salón Simón Bolívar El primer tema el plan de gobierno nuestro amado plan de la patria las tareas de gobierno en cada área del desarrollo de los cinco objetivos históricos de los objetivos nacionales, estratégicos todas las tareas de gobierno vinculadas a cada consejo presidencial por ejemplo los consejos presidenciales de comunas y de consejos comunales tienen tareas muy específicas para el desarrollo entre otros del plan para la construcción de las 400 mil viviendas este año de la Gran Misión Vivienda Venezuela El Consejo de Comunas y Consejos Comunales tiene participación decisiva para la incorporación de las 130 corredores nuevos y de más de un millón de familias en la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor por ahí vi al general Quevedo coordinador presidente de la Gran Misión por ejemplo y tenemos que afinar tiene planes yo estuve el martes en Cuba estuve en Cuba conversando allá con Raúl con Bruno canciller aproveché que era martes de carnaval y visité al comandante Fidel Castro Ruz que le manda un saludo a todo el pueblo de Venezuela conversando sobre el mundo sobre la paz sobre el cambio climático conversando muchos temas y cuando ya me estaba despidiendo bueno él me mandó saludos para mucha gente y particularmente me dijo de Elías Agua ¿cómo está Elías? bien Elías es ministro de Comunas me dijo yo dije sí es vicepresidente del socialismo territorial me dijo Fidel siempre preocupado por los temas de la producción alimentaria es un científico de todo el área de la producción de alimentos Fidel está dedicado a toda esa tarea de la producción de alimentos y del sustento de un plan que le garantice a nuestro pueblo vencer el hambre hacia el futuro a todos nuestros pueblos y me dijo bueno dile Elías que esa responsabilidad que él tiene muy buena para que Venezuela se convierta en una potencia productiva alimentaria me dijo que todas esas comunas se pongan a producir a producir a producir la visión que tiene un saludo al comandante Fidel Castro una bulla desde Caracas un saludo solidario amoroso a Cuba ¡Fidelence ! Fidel Radio Bueno, cada consejo presidencial tiene tareas alrededor del plan de la patria, pero tiene tareas particulares, específicas de su área. Por ejemplo, el Consejo de la Clase Obrera, de los trabajadores, tiene tareas específicas para el plan productivo, para elevar la productividad como se está elevando en todas las empresas socialistas. Hay muy buenas noticias de la producción y la productividad en las empresas socialistas que están en manos de la clase obrera y del Estado y del gobierno revolucionario. Y debe mantenerse ese método de planificación, exigencia, autoexigencia, en cada empresa. Es el gran aporte de la clase obrera. A los trabajadores del transporte. Un aplauso a los trabajadores del transporte. ¡Nuncieva de volante! ¡Nuncieva de volante! ¡Nuncieva de volante! Y así cada consejo, el Consejo de las Mujeres, tiene una gran tarea que es el despliegue de la gran misión Hogares de la Patria que continúa sábado y domingo en el censo y la activación. El Consejo Presidencial de las Mujeres debe estar al frente de todo el plan de la gran misión Hogares de la Patria. Igualmente, el Consejo de Campesinos, Campesinas, Pescadores, Pescadoras, Artesanos. Compañero Vicepresidente Carlos Osorio, de Seguridad y Soberanía Alimentaria, ahí está la base fundamental del avance de los planes productivos. Compañero Ministro, Profesor José Luis Berroterán, Ministro de Alimentación, compañero Iván Bello, aquí está la fuerza para producir, producir, producir y vencer la guerra económica y todo el aparataje del sabotaje económico. Cada consejo tiene sus tareas específicas. Yo necesito de ustedes, queridos compañeros, compañeras, por ejemplo, el Consejo Presidencial de Gobierno de Estudiantes y Jóvenes de la Patria, a ustedes les toca desarrollar todos los planes para la implementación del fortalecimiento de la calidad educativa, todos los planes que tienen que ver con la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Pero eso amerita mucho trabajo, mucha cooperación interna, buen funcionamiento de las instancias de coordinación. ¿Verdad? Cada consejo de la juventud, de las mujeres, de la clase obrera, de los campesinos, de la cultura, toda la batalla de defensa de nuestra patria, la batalla de ideas, de valores, de nuestra cultura nacional, de nuestra amada cultura venezolana y latinoamericana, frente a toda la guerra psicológica de antivalores, de la cultura pitiyanqui, de la cultura del individualismo, de la violencia, de la droga. Es una gran batalla que debemos ganar. Ahora, es la primera de las tareas, organizar la agenda de gobierno con todo el consejo de ministros, con los vicepresidentes específicos para cada tarea, junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia, articular la Fuerza Armada Nacional a los consejos presidenciales de gobierno, para la labor de gobierno allí, en lo concreto, en lo territorial, en lo sectorial. Tenemos que hacerlo, camarada. Exigirnos y autoexigirnos cada vez más en la disciplina, en el método de organización, en el cumplimiento de las tareas. En la política comunicacional, para que se conozca cada cosa que hacemos, que no se quede tapareada. O como decía el comandante Chávez, en secreto. Ustedes recuerdan al comandante, ¿verdad? Cuando nos hacía esa crítica. Decía, mira, qué bonito lo que se construyó aquí. Tremenda obra. Ahora, nadie lo sabe. Es secreto. Bueno, a veces nos sigue sucediendo eso. La enorme obra de ustedes como constructores y constructoras de la revolución en lo fundamental es secreta. Poco se sabe más allá de lo local. Poco se sabe más allá de lo sectorial. A veces, una política comunicacional que vaya de lo concreto, de lo local, de lo simple, a lo complejo, a lo nacional, inclusive a lo internacional, articulado con los movimientos internacionales de trabajadores, de la cultura, de mujeres. Es una tremenda labor y es la labor de un gobierno popular. Es muy importante. por eso quise hacer esta reunión con este primer punto de coordinación para que ustedes, cada uno de ustedes me presenten a más tardar el lunes, hoy es jueves, tienen viernes, sábado y domingo. 72 horas les doy a los consejos presidenciales de gobierno para que me presenten la agenda de trabajo, la agenda de gobierno uno por uno. ¿Y cómo vamos a coordinar todas las tareas, puntos de cuenta que están por allí, miren, pendientes de decisión? ¿Verdad? ¿Cuántas decisiones hay pendientes de aplicación? Sector por sector. Para acelerarlo todo, todo vamos a acelerarlo y vamos a imponernos una dinámica de trabajo que permita recorrer el país, los consejos presidenciales, recorrer el país, estar en contacto con el pueblo organizado, escucharlo, tomar nota, traer propuestas y establecer una metodología de gobierno popular, de gobierno de calle que sea dinámica, sea permanente y vaya enlazando y entrelazando todo el liderazgo popular que forman millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho de las comunidades, de los barrios, de las fábricas, de los centros de estudio, de trabajo. ¿Se entiende la idea que estoy proponiendo? Sí. ¿Seguro? Sí. Es lo primero que quería yo proponerles a ustedes. Un método que nos permita avanzar. Le he dado instrucciones al vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, compañero, a los vicepresidentes de gobierno. Le he dado instrucciones para que se pongan al frente de esta tarea e inclusive me digan, porque sé que han surgido, aquí tengo todos los documentos, propuestas para darle rango legal, inclusive darle rango constitucional a la existencia de todos los consejos presidenciales de gobierno. Y le he dado la orden al vicepresidente que recoja las propuestas y me haga una propuesta central para mandarla a la Asamblea Nacional, para darle rango legal a todos los consejos presidenciales. Poder popular perpetuo. El rango constitucional ya lo tiene dado porque esta constitución creó la doctrina del poder popular, de la democracia participativa y protagónica y creó los instrumentos para que el pueblo ejerciera la soberanía política. Sólo el pueblo pudiera ejercer la soberanía de la toma de decisiones a todo nivel, siempre y por siempre. Nadie puede venir a intentar o pretender secuestrar la soberanía del pueblo que le pertenece sólo al soberano, a los hombres, a las mujeres. Hombres y mujeres de la patria, son ustedes los dueños de la soberanía. Son ustedes los dueños de esta democracia participativa y protagónica. Tiempos de revolución estamos viviendo, tiempos de historia. Cuando yo digo darle rango constitucional es que quizás en un momento dado, en el momento preciso que se requiera, a través del proceso popular constituyente, creo, llegará su momento para que los consejos presidenciales de gobierno popular tengan rango constitucional específico como instancia de poder en Venezuela. más allá de la democracia formal o de los antiguos esquemas de la democracia burguesa, formaloide, protocolar, representativa, que le secuestra el poder y la soberanía al pueblo, la democracia burguesa. Concepto de la democracia burguesa. Ahora, sí creo que a nivel legal hay que establecer bien los mecanismos para su convocatoria, los mecanismos para establecer agenda, toma de decisiones para su funcionamiento, los mecanismos para entregarle recursos presupuestarios y extra presupuestarios y ustedes tengan los recursos y ejecuten ustedes de manera directa los recursos de las grandes misiones, de las misiones, de los planes sociales, económicos, ¿verdad? Es pensar en grande, hermano, pensar en grande, pensar con mentalidad de poder, poder popular, poder bolivariano, poder chavista, mentalidad de poder. Es dar un salto cualitativo en la mentalidad de poder que tiene el pueblo venezolano, que es una base sólida, nuestro pueblo tiene una base sólida de mentalidad de poder, sólida, muy sólida para aquellos que quieren subestimar a nuestro pueblo y creen que con un atentado aquí y otro atentado golpista allá, nuestro pueblo se va a quedar quieto y callado y va a renunciar a las conquistas históricas de la revolución y a su poder. para aquellos que lo subestiman Chávez construyó en el alma del pueblo en su conciencia un poder ético, político, moral, espiritual. Entonces, primera tarea, primer tema en la agenda de hoy, gobierno, gobierno popular, prioridades de gobierno, decisiones, agendas, mecanismos de consulta, gobierno de calle, nueva dinámica. Ese es la primera, primer punto que yo traigo, pues, sumamente clave. Hay grandes tareas en pleno desarrollo. La gran misión hogares de la patria, yo diría, es la tarea más hermosa que tenemos en el año 2015, llegar a los hogares a proteger a los niños, niños, a las mujeres, a nuestros viejitos, a proteger a la familia. Una de las cosas más hermosas, más cristianas que se puede hacer. La gran misión vivienda Venezuela, son grandes misiones hermanas. La meta de las 400 mil viviendas, ya los recursos están aprobados y yo pido apoyo de todo el pueblo, de los trabajadores para lograr la meta de las 400 mil viviendas. A los trabajadores que hacen las cabillas allá en Sidorro, a los trabajadores que hacen el aluminio para las ventanas, a los trabajadores de la industria cementera que producen el cemento para nuestro pueblo, a los trabajadores de la industria de bloques, bloqueras, a los trabajadores de la construcción que están todos los días, mira allí, dándole y dándole, ¿verdad? Un aplauso a los trabajadores de la construcción. Hay grandes tareas para el desarrollo social, para el desarrollo económico, a los trabajadores de la industria alimentaria, alimenticia del país, que en su gran mayoría son industrias privadas, ¿verdad? Compañeros, los trabajadores deben asumir posiciones de poder en esas industrias. Junto a los empresarios patriotas que quieren trabajar, vamos a hacer una alianza con los empresarios patriotas que quieren trabajar por el país. Vamos a hacer una reunión muy pronto con todos esos empresarios, uno por uno, con lista, y vamos a invitar a todos los trabajadores con lista también, a los dirigentes de los trabajadores, de toda la industria de servicios, de la industria alimentaria, de la industria de higiene, limpieza, etcétera, por sectores. Ya nos hemos reunido con todos por separado. yo ya sé que la clase obrera el 100% quiere trabajar, quiere trabajar más y quiere servir al país, lo sé, me consta, tengo el compromiso jurado de la clase obrera. No hay un solo trabajador saboteando ni haciendo guerra económica. ¿Ustedes conocen alguno? ¿Ustedes saben por qué? porque el movimiento sindical de la Cuarta República, corrupto, ADE, cocopellano, desapareció. Hoy hay un gran movimiento sindical y el 100% casi de ese movimiento sindical son bolivarianos, son chavistas, son gente de la patria, son trabajadores con conciencia patria. Yo le agradezco a la clase obrera todo el apoyo que me da todos los días, a todo nivel, en todos los estados, en todas las empresas e industrias del país. Gracias, queridos hermanos. Gracias a la clase obrera. Entonces, hermanos y hermanas, ahora, si hubiere, como lo hay, si hubiere, como dicen por ahí, como lo hay. Algún burgués parásito, algún pelucón que quiera utilizar su poder económico, que lo tienen, lo tienen, tienen mucha plata en el exterior, tienen grandes aviones de los más modernos para viajar en privado y tranquilo, y se la pasan en eso, tienen grandes mansiones en distintos lugares en distintos lugares del mundo, los hay, pelucones, nacidos aquí, dueños de grandes empresas aquí, tienen grandes apellidos, pues, son pelucones. si hubiera alguno de estos pelucones, si hubiera alguno de estos pelucones, eso le toca a ustedes, que continuara pese a todos los esfuerzos que hemos hecho de conversar, porque hemos hecho muchos esfuerzos, con ministros, vicepresidentes, hemos hecho esfuerzos con gente de bien, empresarios de bien, con los que yo he conversado y les he dicho, vayan y hablen con tal, con tal y con tal, que cesen en su guerra, que no me subestimen, yo ni soy más, pero tampoco soy menos que ellos, no me subestimen, yo tengo una misión que cumplir y la voy a cumplir, al precio que tenga que pagar, la voy a cumplir, la misión de hacer patria, de defender al pueblo, de hacer la revolución socialista de Venezuela, que lo sepan, los que lo saben y los que no lo saben lo vayan sabiendo, pues, se vayan enterando. Entonces, queridos hermanos, para allá vamos, ese es el segundo punto, ese es el segundo punto, no se adelanten. Entonces, yo aprovecho esta buena jornada del jueves de octavita, para seguir mandando al mensaje de trabajo a todos y todas. En primer lugar, a la clase obrera, a los trabajadores y trabajadoras. En segundo lugar, a los empresarios del sector privado, a la clase media, patriota, en positivo. yo le envío un mensaje muy claro. Su golpe de Estado fracasó. Abandonen ya todos los mecanismos de guerra económica. La patria necesita que se trabaje por ella. Ahora, si usted ve, me dirijo a usted, escúcheme, usted sabe a quién me dirijo que me ve. Si usted ve que no puede aguantar las presiones del gobierno de Estados Unidos, si usted ve que ya cobró usted por hacer el daño y reflexiona, y usted ve que no puede, váyase, entreguen esa empresa a los trabajadores al gobierno revolucionario, a quien sí quiera trabajar. Hasta allí llego yo, al extremo constitucional de llamar a la conciencia a los que hacen la guerra económica o a aquellos que quieren un golpe de Estado en Venezuela. A los que hacen la guerra económica les hablo claro, muy claro, más temprano que tarde vamos a llegar hasta allí, hasta donde está usted con su trampa. nosotros somos venezolanos, somos venezolanas y nuestros planes es vivir y vivir y vivir en esta tierra siempre, por siempre. No tenemos otros planes. Nuestro destino es trabajar por esta tierra, por este pueblo, ese es nuestro destino, está marcado. así que si usted cree, bueno, lo que crea, abandone el camino de la guerra económica. Estaba diciendo yo, el peso que tiene el Consejo Presidencial de Gobierno, Consejo Presidencial de Gobierno, de la clase obrera, creación histórica de estos años de revolución, el peso que tiene y la importancia y la responsabilidad es muy grande, queridos camaradas, no es cualquier cosa. Así que vamos a hacer esa reunión. Yo quiero que ustedes mismos me pasen a más tardar el lunes 72 horas la lista, la fecha y la propuesta para hacer una reunión sector por sector industrial, rubro por rubro y vayamos ordenando cada sector uno por uno del plan productivo. El que esté saboteando y se compruebe con la ley y la constitución, la clase obrera procederá de inmediato a ocupar esa empresa y a ponerla al servicio del plan nacional. Preparaos, obreros de la patria, para las batallas que vienen. La paciencia y la palabra tiene un límite inclusive la paciencia, la diplomacia, la palabra tiene un límite también a este pelucón que ustedes saben quién es, no lo voy a nombrar aquí, cuántas veces lo hemos llamado, cuántos de ustedes se han reunido todos los días con él y él se la pasa buscando justificaciones para hacerle daños al país. Se te acabó el tiempo, pelucón. Se te acabó el tiempo. Se te acabó el tiempo. a ti, pelucón, ya. Revolución, revolución con los trabajadores, con el pueblo que quiere patria. O te montas o te encaramas, pelucón. Hasta la palabra, hasta la diplomacia, hasta la paciencia. Y los límites son la constitución y la ley. Los límites son los intereses del país. Ya basta saboteando, inventando. Ustedes saben que yo puse en servicio un nuevo sistema cambiario. Bajo la doctrina de Chávez, el control cambiario para que los dólares de la República se inviertan en vivienda, en alimentación, en educación, en economía, en el pueblo. Bajo la doctrina chavista de una nueva economía, el sistema cambiario es para proteger al pueblo. no es para enriquecer a los burgueses, se es una máxima. Ahora ellos están buscando justificaciones. El sistema cambiario tiene tres mercados, tres bandas. Por favor, pásame la banda. Vicepresidente Marco Torres, gracias. Mira, tiene su público por allá. lo gritan por allá. Te estoy cazando. dice, ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Entonces, fíjense ustedes, diariamente a pesar, tengo que decirlo antes, a pesar de la caída de los precios petroleros, los precios petroleros cayeron abruptamente, llegó a 38 hace dos semanas, ahorita se ha recuperado levemente y ya está en 50. Alguito, algodón con... ¿Cómo es que es el dicho? Algodón con yodo. Yo me preparé completo por si el petróleo llegaba a 20. Por eso estas giras y todas estas cosas. Y la oligarquía me mandaba a preguntar, Maduro, por distintas vías, ¿de dónde vas a sacar los dólares que Venezuela necesita? Si los petróleos bajan 20, necesitan no sé cuántos miles de millones. Yo le dije, ya los tengo y no le voy a decir de dónde. Porque esos son recursos del pueblo. Nos preparamos para el peor escenario, para salir bien librados. Ah, con dificultades, con sacrificios, con luchas, claro que sí. Pero a nuestra patria no la iban a detener porque el petróleo se cayera a 20 dólares. No. Ahora se está recuperando. Gracias Dios. Yo dije, Dios proveerá. Gracias Dios. Les arde a ellos cuando yo digo que Dios proveerá. Son anti-Dios, anti-cristianos también. Dios seguirá proveyendo a Venezuela de bendiciones, de amor y de prosperidad. Dios proveerá. Amén. 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 Entonces, cuando se cayó el precio del petróleo, ya saben ustedes por qué. Producto de la maniobra imperialista con el fracking. Para golpear a Rusia. No pudieron con Rusia. Ahí va Rusia. Los acuerdos de Minsk. Tremendos acuerdos de Minsk promovidos por la canciller Merkel, el presidente Jolán y el presidente Vladimir Putin. Esperamos que los acuerdos de Minsk se cumplan. Y se logre el plan de pacificación y reunificación de Ucrania y se respete a Rusia. Y se caigan y se tumben todas las sanciones europeas y estadounidenses contra nuestra hermana Federación de Rusia. Ahora, comenzamos a diseñar un nuevo sistema cambiario, que lo estudiamos muy bien y lo estamos ensayando. Yo creo completamente en la viabilidad, en la utilidad y en lo positivo del sistema cambiario de tres mercados, de tres bandas. La primera banda, el dólar para proteger al pueblo, 6.30, para alimentos, salud, viviendas, etc. Crecimiento económico, 6.30. Son los dólares de la república. La segunda banda, es una banda que combina mercado y estado de subasta, que es una banda complementaria, es el SICAT, Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAT. ¿Verdad? Ahí más o menos oscila 12, trabaja mercado y estado, y es complementario. Y la tercera banda, con la idea de acabar con las mafias de Miami, que a través de una cuenta Twitter, imponían un falso dólar, quitarles el negocio y acabar con esas bandas y esas mafias mayameras, de los prófugos de justicia que están allá, protegidos por el gobierno de Estados Unidos, yo creé el sistema marginal de divisas. ¿Ustedes sabían que se llamaba sistema marginal de divisas? ¿Por qué marginal? Porque cubre un porcentaje íntimo marginal del movimiento de divisas del país. Por ejemplo, hoy, hoy, entre el sistema protegido 630 y el sistema complementario, se cubrió hoy el 98.8% de todas las necesidades de divisas de hoy, 19 de febrero del 2015. Y esto en general es así, 98.8%. Y el sistema marginal manejó el 1.2% hoy. Está diseñado, inclusive, pudiera en un momento dado, que este sistema crezca, manejara hasta el 5% pudiera ser. De gente que quiere comprar dólares extras para un viaje, por ejemplo. O de gente que quiere comprar algún elemento suntuario X, porque todo lo demás, repuesto, todo eso, está protegido en 630 y otra parte en sistema complementario. A mí no me va a venir ninguno de estos pelucones que me están escuchando y que ustedes quieren que les de la patria. No me va a venir ninguno de este pelucón. Cuidado con una trampa. Vicepresidente de Economía, vicepresidente de Planificación, compañeros vicepresidentes. Estemos pendientes, porque de las trampas que ellos crean son nuevos mecanismos de guerra económica. A mí no me va a venir nadie con una trampa. No, yo compré eso a Simadi. Ahora me muestras la factura, porque Simadi tiene factura, tiene funcionamiento legal. A mí nadie me va a venir. No, yo lo compré a 170 en Simadi. Muéstrame la factura. Es lo primero. Porque el dólar a 630 y el dólar complementario está garantizado para el funcionamiento completo. Completo. Ah, que hay presiones. Porque bajó el petróleo. Está bien, pero las manejamos, pues. Y nos aguantamos duro. Duro aguantamos la presión. Y conseguimos por aquí, y conseguimos por allá. Yo me hice un plan especial, lo saben ustedes, para conseguir todas las divisas que necesita el país para el año 2015 y 2016. Así el petróleo baje a 10, Venezuela va a tener sus divisas para el funcionamiento económico, para las importaciones, para el funcionamiento de las misiones, para las grandes misiones, todas. Y les puedo decir que este año, arrancandito, como dice un amigo mío, este año vamos a superar la meta, un 30, 40% de las divisas que nos propusimos conseguir por distintas vías. Por distintas vías complementarias, nuevas. Siempre aspirando y soñando empresarios del país a que la empresa privada y pública, y pública, Cantebé, por ejemplo, le produzca unos realitos en divisas al país. No me pidan más divisas, sino que le produzcan y me digan, al final de año, al final de mes, aquí tiene usted mil millones de dólares, presidente, para los gastos del país, por ejemplo. O que Sidor, a final de año, diga, aquí tengo tres mil millones de dólares para los gastos de educación, de salud. ¿Verdad? La electricidad no, porque la electricidad, a menos que exportáramos electricidad, se han visto casos, pero por ahora no. Saludo a los trabajadores de Corpoelet en todo el país, compañero Nava, y todos los hermanos y hermanas eléctricos y eléctricas. Correcto. Y así por el estilo, petróleo, estamos aumentando la producción. Felicito al presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio D'Alpino, y a toda su junta directiva, porque vamos aumentando la producción y a aumentar el ingreso por petroquímica. Pero al detalle, así sea un dólar, o un millón, o mil millones, tenemos que cumplir el plan que hemos aprobado. Estoy diciendo esto porque todos esos ingresos extras entrarían a un pote de ahorro y garantía del país hacia el futuro. Pero el plan que yo hice se está cumpliendo, el pelo. Esas campañas internacionales donde le ponen riesgo país a Venezuela, peor, me perdono por mencionar a un país hermano, Ucrania. Ucrania tiene una guerra y tiene mejor riesgo país de acuerdo a las empresas descalificadoras estas descalificadas de riesgo. Toda una guerra financiera, económica, mundial, para que Venezuela no se levante. Pero Venezuela no la para nadie. Venezuela se levanta con fuerza propia porque tenemos un proyecto, tenemos un pueblo, tenemos una fuerza moral. Entonces, ellos han empezado a manipular todos los días. ¿Tenéis lo ven? Compañera ministra de comunicación también y todo. Expliquemos esto. El CIMADY cerró a 170. Bueno, el CIMADY bajará en su momento. Es un sistema marginal allí. Tengo la opinión de dos o tres expertos de estos mundiales en privado que me han dicho que es correcto, es justo, es una genialidad haber creado y haber legalizado lo que pretendían seguir utilizando de manera ilegal para dañar la economía. Pero no se puede convertir en un marcador. No es un marcador. No lo es. Y si la burguesía pretende convertirlo en un marcador, yo tomaré medidas entonces. No voy a permitir que se convierta en marcador porque no lo es. Será marcador de sus lujos. Pero no es marcador de la economía real de un país que trabaja y tiene sus recursos y tiene su sistema cambiario y su control cambiario para proteger al pueblo con el 630 y con el sistema complementario. Pendientes de ese tema todos los días. Todos los días pendientes de ese tema. Bueno, estos son los temas de gobierno. Punto número uno. Los temas de gobierno que necesitamos nosotros ir perfeccionando permanentemente. Ustedes saben en segundo lugar que hay en marcha una agresión de los Estados Unidos contra Venezuela. La agresión tiene varias dimensiones. una dimensión diplomática política internacional. La declaración consuetudinaria amenazante peligrosa de todos los funcionarios del Pentágono del Departamento de Estado de las oficinas de inteligencia del vicepresidente Joe Biden del presidente Barack Obama contra Venezuela en un tiempo corto en el mes de enero yo les tengo aquí miren no los voy a aburrir con eso les tengo aquí todas las declaraciones que día por día sacaron cada uno de ellos la más grosera de todas la de un señor llamado Ben Rose asesor de seguridad de la Casa Blanca asesor de seguridad no es cualquiera son individuos que los preparan en el Pentágono en las escuelas de los fin fan que llaman ellos y cuando llegan al lado de un presidente es que lo colocó el Pentágono siempre colocó a alguien más o menos que se la lleve bien con el presidente de turno a Ronald Reagan le colocaron a un halcón de revista a George Bush padre también a Bill Clinton le colocaron a otra asesora a Barack Obama le colocaron un asesor experto en diplomacia blanda en engaño en manipulación en manejos gente bien preparada bien preparada con planes estratégicos el plan de los Estados Unidos está hecho hace 200 años con el concepto del destino manifiesto donde ellos decían que iban a ser la potencia que iba a dirigir el mundo por 700 años está definido con la doctrina Monroe también que nació palalera a la doctrina independentista de Bolívar es la doctrina antagónica de la bolivariana la Monroe Monroe cuando dijo América para los americanos era conquistar toda América para que fuera gobernada por la élite fundacional de los Estados Unidos esto hay que entenderlo bien este conflicto es antiguo tiene varios siglos ya hermanos esto no es un problema de que a Obama le cae mal Maduro o que a Joe Biden le cae mal no sé quién o que a George Bush le caía mal Chávez no es un problema de dominación versus liberación de independencia versus colonia es un problema de imperio versus patria soberana ese es el problema real y tiene más de 200 años los proyectos moviéndose la doctrina Monroe que sustentó la conquista del occidente de lo que hoy Estados Unidos que significó que le robaran le expropiaran le quitaran la mitad del territorio a nuestra hermana México o miento esta parte de la historia tenemos que sacarla a la luz compañeros compañeras comunicadores sociales escuelas militares ministros de educación tenemos que sacar esta historia en 1842 48 lo que era el gobierno de las antiguas 13 colonias ya iba a la conquista de todo lo que es el occidente de Estados Unidos hoy y le quitó a México la mitad del territorio mexicano y las tropas imperiales estadounidenses llegaron a Ciudad de México cuánto ha sufrido México y América Latina por este imperio y luego le cayeron encima a la Florida le compraron todo el territorio de la Luisiana a Francia en medio de grandes presiones le compraron la Florida al decadente imperio español e inventaron en 1898 cuando ya los patriotas los mambices cubanos tenían la victoria en su mano frente a las tropas del decadente imperio español en Cuba inventaron una excusa para meterse con sus tropas y apoderarse de Cuba y se apoderaron de Cuba con la enmienda de Puerto Rico y el siglo XX comenzó entonces el siglo de la dominación colonial imperial estadounidense sobre América comenzó con Cuba con Puerto Rico con el canal de Panamá Filipinas y Las Guán en el mundo es la historia hace 100 años es la historia y luego el involucramiento en la primera llamada guerra mundial la guerra europea en la llamada segunda guerra mundial ¿cuántas historias ocultas hay de apoyo del poder financiero internacional estadounidense a Hitler apostando que llegara Moscú con las tropas alemanas cuando el ejército rojo de ese bravío pueblo ruso del pueblo soviético derrotó a las tropas alemanas ahí sí se involucraron bueno es una larga historia y en esa historia nosotros hemos recuperado nuestra independencia nuestro sentido de dignidad ninguno de nosotros le baja la mirada a nadie en este mundo el gobierno que yo presido no recibe llamadas en inglés de ninguna embajada ni de ninguna capital extranjera de este país en Venezuela gobernamos los venezolanos las venezolanas bajo los dictámenes de nuestro plan de nuestra constitución y estamos haciendo una revolución una revolución bolivariana una revolución de independencia los imperialistas del norte no lo han aceptado ni lo aceptarán jamás así que nosotros tenemos que prepararnos compatriotas prepararnos para defender la integridad de la patria la soberanía la independencia y la dignidad de Venezuela en todos los escenarios que se presenten hoy mañana y siempre hacia el futuro prepararnos es quizás lo más importante que yo quiero transmitirles a ustedes comuneros trabajadores trabajadoras comuneras mujeres jóvenes estudiantes indígenas profesionales hermanos militares hermanas de la fuerza armada debemos prepararnos para enfrentar cualquier escenario que se pueda presentar en Venezuela producto de la agresión imperial estadounidense contra nuestro país hay una cara ya ellos la han dado la cara política diplomática hay otra cara de la conspiración estadounidense la financiera la económica todos los días tras bambalinas por debajo buscan hacerle daño económico y financiero al país nos persiguen quizás es un juego que nosotros sabemos jugar y no develamos nuestro juego nos persiguen ven por aquí y nos metemos por allá no nos han detenido ni nos detendrán en la búsqueda de los recursos que necesita la patria venezolana hay otra jugada que es la conspiración interna con sectores de la derecha maltrecha todas estas reflexiones yo las hice mucho ahorita en carnaval y le pido a dios que me de las palabras exactas para expresar lo que quiero expresar a todo nuestro país siendo 10 minutos para las 8 yo soy un guerrero un combatiente a mi nadie jamás me podrá amenazar ni intimidar nada yo con la misión que me dio el comandante Chávez y que ustedes me entregaron voy hasta el final de los finales de los caminos por ahora y para siempre a mi nadie me va a intimidar hacer retroceder engañar nadie me engañará yo soy un militante de la paz yo creo en la paz como el gran instrumento para construir la justicia para construir la convivencia para construir la sociedad nueva para construir los nuevos valores la paz en Venezuela la paz en América Latina la paz en el mundo va concatenada por eso la dimensión de la conspiración interna hoy hubo una reunión muy importante de nuestra canciller Delcy Rodríguez Gómez pide un aplauso para ella compañera canciller ella citó por orden mía a todos los embajadores y embajadoras acreditados en el país y a los encargados de negocios y les hice una exposición bastante larga yo le pedí que le diera todos los detalles que se pueden dar hasta ahora de la implicación del gobierno y de las agencias de Estados Unidos en la agresión en la conspiración y en la preparación del atentado golpista que se pensaba activar los días 11, 12, 13 de febrero y que gracias a la colaboración de la juventud militar de la oficialidad joven del pueblo de Venezuela y sin lugar a duda gracias a nuestro Dios que nos protege logramos detectar de velar y desenmascarar a tiempo antes que le hiciera daño al país yo tengo que decirle toda la verdad a ustedes no me puedo callar nada por eso aquí mismo en la pastora aquí mismo a un kilómetro sería kilómetro y medio el jueves pasado dije todo lo que se podía decir hasta ese día y le pedí hoy a la canciller que lo dijera al cuerpo diplomático para que transmitieran a su gobierno me informa la canciller que todos los gobiernos se fueron muy agradecidos tengo pruebas de la participación personal de miembros de la embajada estadounidense en la conspiración para fracturar nuestra fuerza armada nacional bolivariana han utilizado distintas armas una de ellas queridos compatriotas hermanos que me escuchan aquí me alegra mucho verlos aquí ustedes compañeros que conozco de muchos años de lucha en las calles en los barrios en los campos de batalla que se dieron en nuestro país saben ustedes que la famosa ley de sanciones rechazada por el mundo entero todo el mundo la rechazó todos los gobiernos del movimiento de países no alineados del G77 más China centenares de gobiernos del mundo UNASUR CELAT Petrocaribe el ALBA rechazaron la ley de sanciones la ley de sanciones tenía un objetivo uno de los objetivos que tenía era presionar a oficiales de la fuerza armada para que aceptaran una propuesta de la embajada gringa de traicionar la patria puedo decirlo hoy por hoy aquí que cada uno de los oficiales que fue llamado les dio una respuesta de dignidad a estos funcionarios peleles de la embajada gringa mira lo que hacen son mecanismos desesperados de conspiración aprueban la ley y luego una funcionaria que tengo el nombre el teléfono llamaba a las esposas de algunos generales esto fue una semana y media antes de la fecha que habían colocado para el atentado golpista llamaban a las esposas lo más sagrado que uno tiene en su familia las esposas contestaban y le decían señora tal tal esposa de tal general bueno le estoy llamando a la embajada de Estados Unidos para que sepa que su esposo está sancionado por tal ley y la visa de su familia de usted y de toda su familia ha sido invalidada por esto por esto por esto y por aquello buscando crear la zozobra en la familia militar bueno la reacción que se puede imaginar cuál es cuál fue de nuestros oficiales de nuestros generales de nuestros almirantes en primer lugar la indignación total frente a estas pretensiones de esta gente que se cree superior a nosotros que nos desprecian y en segundo lugar de solidaridad de toda la familia militar venezolana con los oficiales que están siendo agredidos por esta embajada insolenta en nuestro país eso son apenas apenas es uno de los eventos que fueron activados uno de los eventos para provocar lo que yo denuncié en diciembre y en enero ya empezando enero está en marcha en Venezuela el plan para un golpe de estado criminal contra el pueblo de Venezuela lo denuncié y es así yo tengo el manifiesto que fue redactado para ese atentado volvisto lo tengo ellos sencillamente se abrogan los poderes constitucionales para disolver todos los poderes del país primer paso les suena verdad carmonazo se abrogan el poder para suspender garantías y decirle al pueblo si puede o no salir a la calle vivir o no vivir en tercer lugar lanzan una amenaza una amenaza a lo que ellos llaman los colectivos pero sabemos nosotros en el lenguaje de la derecha pinochetista los colectivos el pueblo de Venezuela el pueblo soberano el pueblo bolivariano y lanzan una amenaza de si los colectivos llegaran a actuar se actuará contra ellos con toda la fuerza militar que se tiene lanzan una amenaza de masacre pues luego lanzan una amenaza contra toda la misión humanitaria cubana en Venezuela lo dicen en su lenguaje fascista se le da 24 horas a los misioneros cubanos en Venezuela todos los cubanos que hay en Venezuela para presentarse ante las oficinas del gobierno de facto o correrán con consecuencias se le respetará la vida dicen perdona vida la derecha pinochetista que pretende retoñar en Venezuela por el comunicado por los decretos de gobierno que se han encontrado uno saca la calaña de gente que preparaba este atentado golpista yo lo dije solo a través de la justicia y así lo creo nosotros podremos derrotar estos intentos de golpe de estado de desestabilización y darle al país paz permanente estabilidad permanente justicia caiga quien caiga llámense como se llame el que está detrás de estos atentados golpistas tiene que ir a pagar la justicia en las cárceles tiene que ir preso sea quien sea ya basta de impunidad yo sigo llamando al pueblo a la paz a no dejarse provocar primero lo primero tenemos que consolidar a través de la justicia severa consolidar esta operación para extirpar a los golpistas legalmente constitucionalmente sacarlos a flote saben ustedes que la señal nacional de activación del atentado golpista era un comunicado que poca gente ha visto yo le pido por favor a los compañeros comunicadores sociales que expliquemos este comunicado este comunicado salió en el periódico el nacional ya se entiende porque nadie lo ha leído y se titula salió el 11 de febrero era la señal era la señal era la señal entre otras pero esta era la señal central se llama o se titula comunicado 11 de febrero el nacional página 5 prueba plena esto junto a otros documentos que se han encontrado al grupo de conjurados es plena prueba en los juicios que tienen que concluir con la aplicación de la justicia constitucional severa para defender al estado defender la patria defender la paz no puede haber debilidad no debe haberla ajá publican aquí está el comunicado titulado llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición y aquí hablan quien lo lea podrá encontrar el espíritu del carmonazo todo aquí hablan de controlar PDVSA para abrirla al capital privatización de PDVSA hablan de la suspensión de todos los poderes públicos como que ellos pudieran sustituir gobernadores alcaldes diputados presidentes tribunal supremo etcétera hablan de la liberalización del sistema de cambio de regalarle los dólares de la república otra vez a los multimillonarios y a los pelucones de la oligarquía etcétera etcétera establecen el plan del golpe de estado aquí en las narices de todos compañeros compañeros quizás en medio del trabajo en que estamos todos los días nadie detecta esta señal se los tengo que decir mejor aún nosotros yo que estoy pendiente de todo no la detecté porque esta basura del nacional ni para basura sirve contamina la basura pero una vez que fueron capturados los conjurados todos los conjurados fueron captados por agentes de la embajada estadounidense parte de ellos visitaban asiduamente en los últimos días antes de ser capturados la embajada de Estados Unidos les tenían un plan de visa y una vez que cumplieran el objetivo de su ataque atacar a Miraflores Telesur o me intentaron matar a mí tenían el plan para sacarlos a Miami y declarar a los perseguidos políticos allá parte de estos conjurados por ejemplo el primero el que yo perdoné la primera vez que lo dejé ir dije bueno pobre muchacho lo engañaron fue a Colombia dos veces estuvo en Colombia y se entrevistó con factores de la ultraderecha conspiradora de Colombia ellos ya lo han hablado todo yo pudiera hacer una cadena de 20 horas y mostrarle los videos donde ellos han declarado todo lo han dicho todo cuáles son los involucrados civiles cómo se coordinaban ellos cuáles eran sus lazos con la embajada gringa quién los dirigía y los atendía en Colombia todo lo han dicho todo eso va para el juicio yo estoy evaluando algunos de estos videos para pedir la autorización al ministerio público y mostrarle a ustedes videos en vivo y directo de parte de estos conjurados que le vendieron el alma al diablo que deshonraron su uniforme le venden el alma al diablo en una campaña psicológica hasta que los quiebran y después los compran gracias a Dios gracias al esfuerzo de nuestro comandante Chávez tenemos una poderosa fuerza armada nacional bolivariana poderosa en lo moral en lo ético en lo doctrinario en la disciplina en la subordinación constitucional en la unión con el pueblo y hay que fortalecer cada vez más ese liderazgo junto al pueblo ese liderazgo a lo interno el liderazgo que da el ejemplo la fuerza armada es la garantía de la unión y la existencia de la patria misma cuando la patria llega a estos momentos históricos o es patria o no hay nada o se disuelve y para ser patria necesitamos fuerza armada unida cohesionada con mandos líderes que ejercen el mando la dirección permanentemente imbricada con el pueblo con la clase obrera con las mujeres con la juventud con las comunas cumpliendo las grandes tareas del desarrollo nacional las grandes tareas de preparación para la defensa de la soberanía y la integridad territorial las grandes tareas de desarrollo integral de la patria así que estamos frente a una conjura y esto si de algo sirve queridos compatriotas que me escuchan si de algo sirve y lo digo siempre con espíritu de compromiso si de algo sirve es de bofetada para los que estén dormidos o las que estén dormidas o las que subestimen los adversarios y los enemigos de la patria no ha habido ni una sola declaración de condena a este atentado golpista ni una sola de los dirigentes de la derecha venezolana no todos los que han hecho justificarla porque trabajan la doble banda la doble banda y yo les digo como que soy chavista y me llamo Nicolás Maduro en este país se va a acabar la doble banda el doble juego que tiene la derecha de jugar a las elecciones y a la vía legal y de destruir el país con guerra económica con golpes con atentados se acaba se acaba como para que dijo zaraza o se rompe la zaraza o se acaba la doble banda digo yo se acaba pero necesito el apoyo consciente de ustedes hermanos hermanas el apoyo consciente de la gran mayoría de este pueblo que quiere paz que quiere democracia que quiere vida que respeta la constitución ya basta de vampiros que conspiran contra la paz ya basta pido todo el apoyo nacional e internacional de pueblos hermanos maduro 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 juegan a la doble banda la doble banda ¿cuál es? participo de la política opto a cargos legalizo partidos utilizo la libertad de expresión giro por el país saco mis votos aquí mis votos allá soy alcalde aquí, gobernador allá soy diputado ah pero saboteo la economía me encapucho y hago aguarimba y mato a 43 venezolanos se llenan a 850 se asesinan funcionarios que protegían la paz con francotiradores saboteo la economía y sigo conspirando para ver si me pego el quino y logro comprar a alguien que tenga algún poder militar de destrucción lo han hecho todo y lo hemos descubierto afortunadamente y le hemos evitado al país hechos graves de violencia el año pasado y luego lo que pasa es que somos muy buenos de corazón luego los conjurados hablaron contaron todo involucraron a jefes políticos bien pesados de este país uno de ellos hizo el plan y sobre el mapa dijo en una reunión en el este de Caracas fue la reunión sobre el mapa dijo hay que atacar Telesur Miraflores Ministerio del Interior Ministerio de la Defensa ah no entonces como es dirigente político de un partido legal es intocable que lo sepan los conjurados y los golpistas no hay intocables en este país y se va a hacer justicia justicia por la calle del medio justicia con coraje con valentía y con la verdad justicia ahora y nosotros nosotros que hacemos todos los días trabajar con las misiones grandes misiones gobierno de calle recorrer el país proteger al pueblo que viene el carnaval 150 mil funcionarios militares policiales defensa civil protegiendo al pueblo ayudándolo ven para acá ven para allá 23 mil jóvenes recreadores jugando bolígol haciendo teatro y nosotros trabajos y trabajos y trabajos y trabajos descubriendo maldades económicas trabajando pues y ellos todos ellos sabían salvo excepciones yo conozco las excepciones yo sé quienes de la oposición ni se imaginaban que se preparaba esta emboscada este ataque golpista ninguno ha condenado nada ni media palabra yo estoy preparando completo todo lo que se puede presentar y voy a llamar a una cadena nacional muy pronto y voy a presentar todos los videos y todas las pruebas de como develamos y desenmascaramos este ataque golpista todo porque yo los he escuchado a ellos que esto es mentira que esto es un show un show ah porque de Estados Unidos le dan la orden de la embajada hay que burlarse de la denuncia hay que banalizarla es muy serio compañero y toda esa derecha tiene todas las oportunidades para hacer política en el país o no tienen diputados tienen gobernadores tienen alcaldes tienen concejales tienen medios de comunicación casi todos son de ellos radios tienen poder mediático y económico porque es la burguesía hecha política y así todos ellos pretenden que se les permita organizar atentados golpes guarimbas no podemos no podemos tenemos que proteger este país tenemos que proteger los queridos hermanos no podemos permitir que se siga la doble tanda la doble banda los más cobardes como el cobardón aquel que ustedes conocen el llamado como que le dicen el vampiro lácteo que es cobarde cobarde como el solo así lo digo así lo creo y así es así lo consideran en la oposición se hace el calladito agazapado y se prepara si suceden grandes eventos sale te lo dije Maduro no, no me dice Maduro él me dice Nicolás aunque quisiera decirme Nikito pero yo no se lo permito solo se lo permito a Silvia Nikito más allá del chiste hablando en serio hablando en serio se queda agazapado por debajo me manda mensaje yo respeto la democracia yo creo en la vida del voto yo no me meto en aventuras yo no me meto en atajos créeme créeme Nicolás me manda mensaje por debajo rogando 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 yo no le creo en nada ni ni que reza el padre nuestro se lo creo porque ¿cuál es el plan de él y de ellos pero del sector más cobarde en este caso? quedarse agazapado si suceden hechos graves en la república de violencia salir a decir es culpa de Nicolás es culpa de él se lo dije no quiso rectificar ofrezco mis concursos como demócrata para encabezar una transición y para llegar a un gran acuerdo nacional a un gran pacto de gobernabilidad se lo tienen escrito es que es así se lo tienen escrito en inglés ya se lo tradujeron yo ofrezco mis concursos como líder legítimo para encabezar un gran acuerdo de gobernabilidad donde se incluya al chavismo democrático y moderado ellos han tratado de dividir esta fuerza humana extraordinaria que es el chavismo el chavismo es uno solo es revolucionario es antiimperialista es antioligárquico es socialista es bolivariano es leal el chavismo está unido en la lealtad a los ideales y al proyecto del comandante Hugo Chávez entonces otro sector otro sector anda solo en el tema electoral pero esperando que pase algo ellos calculan hacer un daño económico con la emboscada de la guerra económica lograr la violencia de algún sector pongan ustedes que estos conjurados hubieran logrado atacar con aviones traídos del exterior y se hubiera creado una conmoción imagínense ustedes a través de la violencia hacer daño y calculan ellos que si hacen daño económico hacen daño con la violencia fracturan la fuerza armada cosa que no lograrán jamás y nos llevan a eventos violentos cuando lleguen las elecciones parlamentarias a la asamblea nacional los moderados ganarán las elecciones por una avalancha de votos y la revolución perderá electoralmente ese es el cálculo que hacen los llamados moderados por eso trabajan la doble banda hacer daño por la violencia hacer daño con la guerra económica y luego tratar de cobrar electoralmente como dicen ellos en sus escritos por eso se acabó la doble banda el que anda en la doble banda el que anda de cómplice con los sectores conjurados y golpistas bueno la ley tendrá que llegar a ellos yo le pedí al presidente de la asamblea nacional querido camarada Diosdado Cabello al procurador general de la república que me preparen un conjunto de propuestas legislativas para apretar la mano a nivel legal contra los grupos que hacen política armada que participan en los golpes y compilaciones y después vienen a mostrar cara de corderitos a participar en elecciones no se acabó se acabó tenemos que defender nuestra constitución el que respete la constitución bienvenido muy bien puede defender lo que quiera defender en la calle si gana una gobernación se le reconoce si gana un diputado para la asamblea se le reconoce si gana una alcaldía se le reconoce y si algún día en el 2415 ganan la presidencia se le reconocerá pues 2415 quizás es muy temprano ¿verdad? 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 Vamos a acercarle un micrófono al camarada invidente del movimiento de los movimientos de compatriotas con alguna discapacidad. Me impresiona la voz de él. Yo estoy hablando y se paró a cantar. Camarada, te estoy escuchando. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Orlando Fermín Coyo, camarada. Tremenda voz tienes tú. ¿Tú eres cantante? Soy cantante, locutor, compositor. ¿Cómo es que estabas cantando ahorita la consigna? Oye Malinche, ven pa' que veas. Aquí está el pueblo que te va a dar la pelea. Oye Malinche, ven pa' que veas. Aquí está el pueblo que te va a dar la pelea. Oye Malinche. Sí, camarada. Bueno, tremenda voz me impresionó. Mi presidente. Adelante, ¿qué me quieres decir? Solo quiero decirle que aquí en esta hojita, como no tenía pensado dirigirme a usted en esta hojita. Pero con esa rola de voz, claro que tenías que hablar. Están algunas de nuestras propuestas para que usted pueda prontamente convocarnos a instalar el Consejo Presidencial. Hazme llegar la propuesta, Víctor Clar. Mira, ¿cómo es que te llamas tú? Orlando Fermín Coyo. Orlando, ¿dónde eres tú? Soy de aquí, de Caracas, de Distrito Capital, delegado del primer Congreso de los Movimientos Sociales del Gran Pueblo Patriótico en Asamblea Nacional. Un aplauso al Gran Pueblo Patriótico. Gracias. Y a nuestra camarada Blanca, está solidaria, consecuente. Ahí está Blanca, miren. Un aplauso para Blanca. Blanca, Blanca, presidente, quiero explicarle brevemente que nosotros, en la existencia de nuestra sala situacional, construimos ese trabajo que Blanca desarrolló a nivel nacional, donde nos llevó al primer Congreso de los Movimientos Sociales, y allí el sector de discapacidad tuvo un protagonismo espectacular, maravilloso. De allí nació la idea de hacer de usted la propuesta del Consejo Presidencial, cosa que ya tenemos. Ahora nosotros, en combinación y en coordinación con el despacho de la Vicepresidencia, la misión José Gregorio y el Consejo Nacional, el grupo delegado, nosotros los promotores, hicimos un trabajo a nivel nacional en asambleas populares, encuentros populares en todos los estados, a nivel nacional, donde se escogieron cinco voceros por estado, un total de 115 voceros y 14 delegados del primer Congreso. Nos quedó solamente Amazonas, por problemas estructurales, no pudimos realizar la asamblea allí, pero al instalarse el Consejo Presidencial y arrancar sus acciones, Amazonas es el primer estado que vamos a abordar, y tenemos un gran compromiso con ellos allá para elegir los cinco voceros de allá. Ahí está el pueblo, pues. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer gobierno con usted, Presidente, con nuestras instituciones, para llegar hasta el último rincón donde haya una persona con discapacidad y llevarle la mayor suma de felicidad posible. Ellos están esperando por nosotros, y nosotros queremos demostrarle a Venezuela que las personas con discapacidad, somos capaces, somos capaces, somos capaces, y queremos hacer gobierno, y queremos apoyar a nuestro Presidente para llegar hasta el fin de esta guerra económica y al éxito de la suprema felicidad posible. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Una hermosura, de verdad. Ese es el amor que nos mueve a nosotros. Ese fue el pueblo que Chávez formó. Fíjense la consigna que él decía, ven pa' que vea. Ven pa' que vea. Entonces, Orlando, gracias. Yo le acabo de decir al Ministro de la Presidencia y a la Secretaría, para que planifiquemos el miércoles próximo, el miércoles 25 de febrero, vamos a instalar aquí mismo el Consejo Presidencial de Compatriotas con alguna discapacidad. Y la consigna, si somos capaces, asumo esa consigna para todo el país, si somos capaces, si podemos, la patria puede. Gracias. Fíjense ustedes, entonces, está el sector más cobarde del vampiro lácteo, están los sectores politiqueros que juegan allí, está un sector democrático que quiere dialogar con el gobierno y que quiere trabajar por el país. No voy a nombrar a ninguno de ellos porque le cae la malincha encima, le cae, ¿cómo que llaman?, el golpismo mediático encima, el fascismo mediático le cae. Pero son varios, son bastantes, hay alcaldes, hay gobernadores, hay diputados de la oposición que están en contra de aventuras, atajos y golpismo y quieren trabajar junto al gobierno por el país con las diferencias que tenemos y que vamos a seguir teniendo. Entonces, ellos son capitalistas, nosotros somos socialistas para establecer una diferencia de raíz. Entonces, y está el otro sector que abiertamente cree que puede burlar las leyes, que va a Colombia, que va a Miami, que reta permanentemente al gobierno, al Estado, a cada quien le llega su sábado, como dicen, por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el dicho? Pobrecitos los cochinos, no podemos compararlo con esta gente, son animalitos nobles, nobles, transmiten un poquito de colesterol nada más. No podemos compararlo. A cada fascista le llega su día. Aquí están, miren. Y ellos creen que porque el gobierno de Estados Unidos haga un lobby, que liberen al monstruo, que liberen al monstruo. Yo voy a salir corriendo, asustado. Liberen al monstruo. Yo confío en el pueblo. Yo confío en la conciencia de las mayorías. Y además tengo que defender a ese pueblo y a esas mayorías que quieren paz. No los puedo dejar en manos de estos fascistas. No los puedo dejar en manos a ustedes, estos fascistas. Y sacan este comunicado que era la orden activadora de cómo es que llaman, la hora H. El día D y la hora H. 11 de febrero. Para activarlo el 11, el 12 o el 13. Estaban buscando con inteligencia qué iba a hacer yo el 11, 12 y 13. Y si iba a la marcha, después para dónde iba. Si iba a estar aquí en Milaflores, trabajando como siempre estoy. ¿Dónde iba a estar? Porque tienen un plan, miren. Tienen un plan para... Ustedes saben qué. Yo tengo otro plan también. Para vivir y para darle toda la vida al país. A nuestro pueblo. Yo tengo un plan. Vivir por lo menos hasta los 90 años. Es la primera fase del plan. Y servirlos a ustedes toda la vida. En esta responsabilidad que me dejó el comandante Chávez. Hasta que el pueblo decida. Porque sólo el pueblo pone y sólo el pueblo quita. Aquí no los quita a uno, cuatro conjurados. No. Y aquí está el comunicado. Llamando al golpe. Reincidentes. Los tres firmantes del comunicado. Son tres reincidentes. Fíjense ustedes. El comunicado del atentado golpista. Lo firma Leopoldo López. Juzgado por asesinato, homicidio, golpismo y mil cosas más por la justicia venezolana. De acuerdo a la constitución. Hace un año se entregó. Porque lo querían matar. Su propia gente. Tengo la grabación de la persona que lo quería matar. Y me he negado a sacarla. Pero me van a obligar a sacarla. Para que todo el mundo sepa quién es el que estaba planificando matar a Leopoldo López. Yo tengo la grabación. Cuando le dije a Diosdado, Diosdado, urgente. Vete donde la familia de este señor López. Por favor, dile la gravedad de la situación. Quieren matarlo para crear un hecatombe. Siempre ellos con su maldad. Afortunadamente la familia nos escuchó. No doy gracias a Dios que nos haya escuchado. Y a la familia le doy gracias. Por muchas diferencias que tengamos. De clase. Ellos son la oligarquía rancia. Yo soy el pueblo llano. El pueblo de a pie. Por muchas diferencias que tengamos ideológicas. Y de nacionalidad del alma. Ellos son pro gringos. Abiertamente. Y yo soy pro venezolano. Pro bolívar. Pro Chávez. Pro Latinoamérica. Pero no importa. Es la familia. La respetamos. Y entonces el señor López decidió entregarse. ¿Y quién lo recibió? Diosdado Cabello. Rondón. Se entregó. Y después iba en el carro. Lo sé. Me consta porque iba un oficial de la Guardia Nacional. Y me iba informando. Y me iba muy asustado. Iba muy nervioso. Lo entiendo. Porque él sabía la gravedad del hecho. Y él sabe. Él sabe. Lo que son capaces de hacer sus compañeros de farra. Sus compañeros de compilación. Él sabe lo que son capaces de hacer. Se entregó. Primer firmante. Y ahí está el juicio. La justicia dirá que hay que hacer. ¿Verdad? El gobierno de Estados Unidos. Se tiró al piso. Y se tira al piso. Porque yo libere a este señor. Yo le digo. Eso no está en mis manos. Y si estuviera en mis manos. Yo solamente diría una palabra. Justicia. Para lograr paz en Venezuela. Justicia. A mí no me atemoriza ninguna amenaza del gobierno de Estados Unidos. Ahora. ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué se tiran para el piso? ¿Por qué hacen lobby mundial? No me va a ver el presidente. El secretario de Estado. Porque es pieza de ellos desde hace muchos años. Desde que estudió en Estados Unidos. Es agente de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y hay documentos desclasificados ya que lo reconocen como agente de inteligencia. Este señor. Que perfectamente pudo haber continuado haciendo política en Venezuela. ¿Se acuerdan del año 2013? ¿Cómo recorrió el país? ¿Se acuerdan? Que era un plebiscito. Que las elecciones para elegir alcaldes y concejales. Era un plebiscito. Que me iban a sacar. Y que él me iba a venir a buscar para acá. Para sacarme desde aquí. Quién sabe para dónde. Para Guantánamo. ¿Será que me iba a llevar? ¿No? Y el pueblo se encargó de darle una pela. 55% de los votos del pueblo por el pecho. 75% de los alcaldes del país. Casi el 80% de los concejales. Él sacó su partido. Su pequeño partido de ultraderecha. Neonazi. Sacó los 20 alcaldes. ¿Está bien? Ahora ellos no entienden las reglas de la democracia. Ni respetan las reglas de la democracia. Leopoldo López. El otro afirmante es la señora María Machado. Es diputada. Ya conocemos. Por ser una mujer, no me voy a referir a ella. Sabemos sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos. Con el Tea Party. Como la han financiado y la financian hoy con dólares de Estados Unidos. Sabemos también el inmenso rechazo que tiene en el país. Y sobre todo en la oposición. Y la justicia venezolana. Tiene allí unas causas avanzando. Y el otro. Que ha retado a nuestro pueblo. Responsables de masacres como la del 27 de febrero. El otro que viene de la tradición ADECA represiva. ¿Ah? Que bastante persiguió a nuestra generación en las calles. Y nos asesinó a Sergio Rodríguez. Y nos asesinó a cuánto, a Belinda. A cuántos compañeros. En los años 80, 90. Que estuvo en el golpe de Estado contra el comandante Chávez. Y en todas las conspiraciones. El otro que firma este documento. Que activa el golpe. Que tiene un cargo de elección popular reconocido por nosotros. Como debe ser. Y que pretende utilizar la doble banda. De los cargos públicos, legales. Para buscar la violencia. El atentado golpista. La desestabilización. Lo llaman el vampiro. Pero no lo llamo yo. Lo llaman varias generaciones de venezolanos. El señor Ledesma. Antonio Ledesma. Que el día de hoy. Por orden de la fiscalía. Fue capturado y va a ser procesado. Por la justicia venezolana. Para que responda. Por todos los delitos cometidos. Contra la paz del país. La seguridad. La constitución. Pido el apoyo de todo el pueblo. Para consolidar la paz. A través de la justicia. Ya basta de conspiraderas. Queremos trabajar en paz. Trabajar. A nosotros lo que nos mueve es el amor. Por nuestro país. Y trabajar el trabajo. El que no esté de acuerdo con la revolución. Está bien. Se le respeta. Pueda organizar un grupo político. Organizar un partido. Lanzarse a diputados. Ahora hay elecciones en la asamblea. En julio creo que es. No sé cuándo. Hay elecciones pues. Gobernador Francisco Amelia. Que es experto en esto. Propuso que las hagan en julio. No sé. Si dan los tiempos. El poder electoral. De manera autónoma. Decide estas cosas. Es un comentario que yo hago. Habrá elecciones. ¿Verdad? Será la elección número 20. En revolución. 20 elecciones. De las 19 anteriores. Hemos ganado 18 por la calle del medio. Con distintos. Con 51% o 63. Yo aspiro a la próxima elección. Hay un número mágico que soñé en estos días. Y creo que es el número. Que está marcado por la historia. Yo aspiro que las elecciones parlamentarias. Sacar no menos del 61% de los votos del pueblo que quiere paz. No menos del 61% del pueblo que quiere patria. Que quiere prosperidad. Que quiere socialismo. Cristiano. Unir fuerza. Bueno, ese es otro tema. No es el tema de hoy. Pero digo. Ya basta. Tienen cargos públicos. Y no los ejercen. No se les ve en una sola acción tratando de apoyar al pueblo. Gobernando. Y al contrario se la pasan viajando para conspirar. Aquí están, pues. Aquí está el plan de la salida, pues. Aquí van, pues. De 3-3. Están bateando mil. Los que conocen el argot béisbolero. Aquí están. Y seguiremos trabajando. Trabajando. Y les sigo diciendo a todos los que quieran trabajar. Aquí está la mano de buen venezolano. De presidente de todos y de todas. Para trabajar. Pero en medio de estas circunstancias no pidan debilidad en mí. No estoy aquí para ser débil. Y menos ser débil con los que compilan contra el país. Contra los violentos y los fascistas. No. Yo lo dije. Mano de diálogo y construcción. Y al lado de esta, aquí. El puño de hierro. Que nos pidió Chávez. Puño de hierro chavista. Para castigar la conspiración. Venga de donde venga. Ahora, este es el segundo punto que yo quería tratar con ustedes. Y yo les pido en 72 horas, compañeros vicepresidentes, Jorge Arriaza, ministros, ministras, que tienen responsabilidad muchos de ustedes con los consejos. Compañeros de la Fuerza Armada, vicepresidenta Almiranda, compañero Elías Agua, vicepresidentes, todos. Héctor, Ricardo, Marco Torres. Yo les pido a ustedes, a los coordinadores delegados y voceros de los siete consejos presidenciales, más los equipos promotores de los otros tres consejos presidenciales. Yo les pido en este segundo punto, en 72 horas, un primer plan. Para preparar a todo nuestro país, curarnos en salud, se llama esto. Si quieres la paz, prepárate para la paz. Que no nos agarren ni un segundo desprevenido. Yo quiero que ustedes sepan, como yo lo sé de ustedes, y que les quede grabado eso por siempre. Yo jamás me entregaré, yo jamás me rendiré frente al enemigo. Yo voy a combatir siempre, en cualquier circunstancia, que me toque combatir contra quien me toque combatir. Contra traidores, oligarcas, contra quien me toque combatir. Nunca traicionaré al pueblo, jamás. Quiero que lo sepan. De viva voz, de mí, lo sepan. Y cualquier circunstancia que se presentara... Maduro, amigo, el pueblo está contigo. 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 Cualquier circunstancia que se presentara, hoy, mañana, pasado. El pueblo debe estar preparado, junto a su fuerza armada, unidos, hermanos. Un solo plan. Un solo plan cívico-militar. Para defender la soberanía, la integridad, la paz, la convivencia, la democracia, la constitución. Para defendernos. Para defendernos. Digo esto. Porque yo sé en qué está el imperialismo estadounidense. Y sé que se han dado órdenes desde la Casa Blanca de destruir Venezuela y derrocarme. Lo sé. No lo han podido hacer porque no tienen con qué, ni lo podrán hacer. Porque Venezuela la protege la verdad. Nos protege América Latina. Nos protege el Caribe. Nos protege el mundo. Porque si se metieran con Venezuela, se levantarían millones en el mundo a defender la dignidad del pueblo de Chávez, del pueblo de Bolívar. No saben las consecuencias que correría este imperio. Nosotros no somos Libia. Donde ellos descuartizaron un país, ¿no? Venezuela es del estirpe de Bolívar. Y los caballos del escudo. Están indómitos, erguidos, listos para cabalgar toda la América. Si tuviéramos que cabalgarla nuevamente con un fusil al hombro para defender el derecho a vivir, a la dignidad y a la independencia de nuestra patria grande. Ni una palabra de menos, ni una palabra de más podemos decir. Y tenemos que prepararnos. El norte nuestro es la paz, la constitución, la prosperidad del país. Ese es nuestro norte, lo que defendemos es la felicidad. Y quien atente contra eso, tenemos que prepararnos para garantizar la paz, la convivencia, la constitución, la legalidad. Para actuar, la justicia, que sepan que vamos en serio, todos, todos y todas. Todos y todas, sepan que vamos muy en serio. Y que vamos con todo. Ellos han tomado caminos nuevamente del atajo y lo niegan. Bueno, sería una locura si lo aceptaran. Solo uno de ellos ha aceptado que está por estos caminos. Y está preso también. Terrorista. Estaban entrenando en Colombia para el terrorismo aquí. Y estoy vinculado a este que es. A este. Entonces, debemos prepararnos. Y yo quiero que 72 horas, Consejo Presidencial, de los trabajadores, de las comunas, consejos comunales, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los campesinos, de la juventud, de la cultura, me presenten un plan de defensa de la soberanía, de la paz y de la revolución en Venezuela, palmo a palmo al territorio del país. ¿Qué hacer en cada escenario? Por ejemplo, si un día ellos ocasionaran un hecho violento, como el que pretendían ahora. ¿Qué haría la clase obrera, por ejemplo? ¿Qué haría la clase obrera? No sé si alguno de sus voceros quisiera hablar. ¿Quién eres tú? PDVSA, dice ahí. Me está pidiendo la palabra. ¿Cómo te llamas tú? Por ejemplo, un ejemplo, busquemos un botón, como dice. ¿Qué haría la clase obrera si un día hay graves sucesos y yo no aparezco, por ejemplo? Y pretenden imponer unas condiciones al país contra la constitución y que la transición y salen los gringos a apoyar a un gobierno de transición. ¿Qué haría la clase obrera en Venezuela? La clase obrera del transporte, del petróleo, de la electricidad, etcétera. Bueno, en primer lugar, comandante, rodilla en tierra y así como lo hicimos en el paro petrolero, ni una gota de petróleo, ni una gota de gasolina para el imperio, porque esto es para la revolución, esto es para el pueblo. Y lo decretaríamos en honor, en memoria del comandante Chávez en memoria de usted como comandante obrero de la clase trabajadora, ni una gota de petróleo, ni una gota de gasolina para el imperio. ¿Qué harían los trabajadores del transporte, por ejemplo? Por allá un compañero del transporte. ¿Le trabajarían ustedes a un gobierno de facto impuesto por el imperialismo? Bueno, presidente obrero, nosotros del sector transporte del metro de Caracas le diríamos saldríamos a la calle y el metro estaría parado con 2.200.000 usuarios y los 9.000 trabajadores defendiendo la revolución, defendiendo la patria y no le darían ningún transporte a esos lacayos del imperio norteamericano. Bueno, camarada, yo solamente digo esto, porque ustedes son el nuevo poder del país, son millones de mujeres, de hombres que tienen conciencia, que aman la paz, que quieren trabajar, que quieren prosperar y no puede ser que una minoría de conjurados se crean con el derecho, con la visa americana a imponerle a ustedes, el soberano pueblo de Venezuela, un modelo económico y político que no está aquí. Son unos inmorales, son unos inmorales los conjurados. Lamentablemente, lo digo con dolor, aunque sean una minoría ínfima, ínfima, muy pequeña, han confundido y captado a un grupo de oficiales con la oferta de la visa de la vida en Miami con un dinerito y con un discurso para confundirlo. Para eso estaba diseñado el golpe este año. Primero la emboscada económica, colapso, saqueo, grandes marchas de la oposición y luego el ataque militar. Factura de Washington tiene ese plan. pero como decía alguien por ahí no contaban con nuestra astucia caballeros y le fuimos rompiendo la cadena de eventos golpistas uno por uno y la última se la evitamos. Digo que lamentablemente han captado bajo engaño, manipulación, compra, coacción, mentira. La embajada de Estados Unidos ha captado una ínfima en la minoría. ¿Y cuál es el destino de ellos? El mismo de los golpistas de Altamira, ¿o no? ¿Dónde están los golpistas de Altamira? ¿Cuál de ellos es un líder? ¿Cuál de ellos la macolla política de la derecha le dio oportunidad para que fuera diputado, gobernador, candidato? No, los usaron y luego le dieron una patada. Así ve, la oligarquía retrógrada y el imperio así ven a las fuerzas armadas en nuestros países los utilizan y después le dan una patada. Los utilizan para cuando les sirva, para que pongan el pellejo, para que pongan la cara para después venir ellos y gobernar y dominar y saquear. Esa es la verdad, por eso me duele que aunque sea uno se haya dejado confundir y cuando veo los videos, la declaración de ellos, contándolo todo, diciendo quién lo buscó, cuánto le pagó, qué hizo aquí, qué hizo allá, quién más, etcétera, etcétera. Más dolor me da porque digo, perdió la carrera, perdió todo, el alma la debe tener vacía y bueno, y lo que le queda hacia el futuro tendrá el alma vacía porque sintió que traicionó a su patria, traicionó el juramento, traicionó su honor. Lo utilizaron sencillamente. Así que mucha fuerza compatriota, mucha fuerza, preparémonos para defender la paz con trabajo, con disciplina, para levantar la prosperidad de Venezuela y en 72 horas yo quiero un plan de todos los sectores, comunas, consejos comunales, barrios, colectivos, movimientos sociales, movimientos trabajadores, sector por sector, petróleo, electricidad, transporte, todos ustedes con los trabajadores en la base y en el momento que se active aspiro que no se tenga que activar jamás pero si se presentara algún escenario este pueblo le dé la lección más grande que jamás se le haya dado al imperialismo y a la oligarquía en la historia de Venezuela. Un nuevo 13 de abril por la calle del medio cívico-militar. Ese era el segundo punto que yo quería tratar con ustedes. Dos punticos, ¿ves? Yo aspiro a haber transmitido con serenidad, con equilibrio, con pasión, con veracidad, todo esto. Son tareas. No paremos el trabajo. Ajustemos, ajustemos. Mañana vamos a entregar viviendas, mañana vamos a inaugurar PDBAL, el fin de semana los mercados a cielo abierto, inaugurando PDMercales, sigamos el trabajo entregando viviendas. El fin de semana tenemos el gran censo y activación de la gran misión Hogares de la Patria. Sigamos el trabajo, el movimiento por la paz y la vida, la gran misión Negro I en los cuartieres en las unidades militares, en las bases. No paremos el trabajo. Ajustemos, aceleremos y preparemos. Guerra avisada. Así que estemos pendientes, unidos, el pueblo con la moral en alto y que la derecha fascista sepa que el pueblo va a defender su patria, que el pueblo va a defender su revolución. Bueno, compatriotas, camaradas, vamos a activar los consejos presidenciales, la coordinación y vamos a llevar adelante las propuestas, ya son cinco para las nueve de la noche, yo quiero despedirme de esta transmisión saludar a toda nuestra patria venezolana y llamarlos a ustedes a prepararnos. Vienen buena jornada de conmemoración del 27 de febrero. Se está convocando a grandes movilizaciones del pueblo 27 y 28 de febrero. me sumo a la convocatoria de esas grandes movilizaciones del pueblo. Desde el 1 de marzo arranca 15 días la jornada nacional e internacional de recuerdo de nuestro comandante Chávez en el segundo aniversario de su partida. Vamos a revitalizar todos los recuerdos, vamos a traerlos al presente, vamos a sensibilizarnos cada vez más todos los días que uno escucha al comandante Chávez en discursos, en reflexiones, aprende más. Qué vigente está Chávez en sus reflexiones, en su amor por la patria. Así que preparémonos para un febrero rebelde de victoria para terminar de consolidar la derrota del atentado golpista que se ha intentado contra la patria. Debemos consolidarla. En lo político, en lo moral, en lo territorial, en lo humano, en lo cívico, en lo militar. Consolidar la victoria y seguir avanzando, queridos camaradas. Que vivan los consejos presidenciales de gobierno popular. Que viva la unión cívico-militar. Que viva la unión del pueblo. Que viva la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! Independencia y patria socialista. Buenas noches camaradas. Vamos a seguir avanzando en la paz, en la prosperidad y en la felicidad de la patria. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Já